Vamos a darles un dato útil y seguimos con la conversación aquí en Radiografía Constitucional. El voto es obligatorio en el plebiscito de salida. Quienes puedan sufragar y no lo hagan serán multados, debiendo pagar entre 0,5 a 3 UTM, es decir, entre 28.000 y 170.000 pesos aproximadamente. Y seguimos entonces ahora con nuestra sección que se llama Diccionario Constitucional, donde participan nuestros destacados asesores abogados constitucionalistas. Quiero mencionar solamente que quedó pendiente en el tema de la plurinacionalidad el tema de las dos justicias, pero no se preocupe porque vamos a tener un capítulo especial y completo sobre los nuevos sistemas de justicia que va a tener el nuevo sistema de justicia que va a tener nuestro país. Vamos entonces rápidamente con nuestros dos abogados. Queremos que nos cuenten como las curiosidades, las novedades que trae este nuevo borrador. Por ejemplo, ¿es verdad que es uno de los más largos del mundo? Francisco va a decir que sí, que no, que no, Francisco. ¿Cuántas palabras tiene? Bueno, yo entre las novedades del texto de Nueva Constitución quisiera destacar la definición de Estado plurinacional. Creo que allí hay que hacer dos precisiones. Primero, esta definición es una respuesta a una política constitucional de reconocimiento de nuestros pueblos originarios, que confiere derechos colectivos, que confiere escaños reservados, que confiere autonomías territoriales, y tiene que ver también con la diversidad. Y por eso es que va de la mano de la definición de interculturalidad y multiculturalidad. Es una política de reconocimiento, de respeto a nuestros pueblos originarios. Y una segunda precisión, y aquí en discrepancia con dos de nuestros panelistas, Chile llega 33 años tarde a reconocer sus pueblos indígenas. Quiero recordar que desde el año 1989, el expresidente Patricio Elwin asumió el compromiso de darle reconocimiento a los pueblos indígenas. Y durante la transición, los gobiernos democráticos impulsaron varios proyectos de reforma constitucional para darle reconocimiento a los pueblos indígenas. Y la derecha se negó sistemáticamente a dar sus votos para tal reconocimiento. Y en segundo lugar, el convenio 169 de la OIT fue demorado en su aprobación parlamentaria precisamente por la oposición de la derecha. Entonces, hoy día, que el Estado Internacional es una exageración, que es una desintegración del Estado, es una exageración que nos da cuenta de nuestro pasado reciente y de lo que es la historia política de Chile. Yo, Mónica, voy a contestar las dos preguntas. Lo primero que voy a... es... no puedo restarme al debate sobre la plurinacionalidad. ¿Cuál es el problema, a mi juicio? No solo es que estamos importando un concepto que en el constitucionalismo casi no existe, salvo en Bolivia y Ecuador. Vaya ejemplo, ¿no? Sino que lo segundo es que no estamos resolviendo el problema del reconocimiento. Francisco tiene un punto. Llegamos tarde al reconocimiento. Pero la pregunta es si es que resolvemos con la plurinacionalidad, con la ambigüedad que ese concepto trae. Autogobierno, derechos especiales, justicia especial, derecho a la identidad y a la conmovisión. Y todo eso estamos resolviendo el problema del reconocimiento. Y yo creo que no. Bueno, vamos a la extensión. La extensión. ¿Por qué el borrador de la constitución que tenemos, y todavía le falta el preámbulo y las normas transitorias, podría quedar entre los más largos o las constituciones más largas del mundo? Definitivamente. Hoy día, hoy día tiene 49.000 palabras el texto que va a llegar a la Comisión de Harmonización. Es posible que Harmonización, que tiene atribuciones muy acotadas, pueda reducir alguna de esas palabras. Pero lo cierto es que hoy día, sin preámbulo, sin artículos transitorios, estamos entre las 11 constituciones más largas del mundo. Probablemente el preámbulo de los artículos transitorios, que definitivamente se va a discutir mucho sobre ello, nos deja entre los primeros lugares. Tú mismo me explicaste, Francisco, que las constituciones no se miden por artículos, se miden por palabras. Así es. Tiene casi 50.000 palabras. Así es. Estamos entre el tercer y cuarto lugar en América Latina hasta ahora. Ya. Y en términos de derechos. En términos de derechos, la Constitución tiene el texto, un robusto catálogo de derechos, que hay que entenderlo en el contexto histórico de una Constitución heredada de la dictadura que tiene un desequilibrado catálogo de derechos a favor de derechos civiles, de contenido patrimonial, o escasos derechos políticos y una nula protección o aseguramiento de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, lo que sucede es que este extenso catálogo de derechos que Francisco celebra, yo creo que es agobiante. Tenemos más derechos que la Constitución que hoy día, más derechos tienes que la de Ecuador, que son 99. Se cuentan más de 132 derechos, según lo ha informado el profesor Rodrigo de la Voz. Pero veamos los derechos. ¿Cuál es el problema? Claro, Rodrigo de la Voz dice, 132 trae este borrador, 88 la boliviana, 99 la ecuatoriana, que eran los récords que había hasta el minuto. Y entonces creemos que por declarar derechos, esto es como una especie de Constitución de aladino donde simplemente por decirlo se cumple y estamos equivocados con eso. El problema de declarar derechos, como por ejemplo el derecho al deporte, como por ejemplo el derecho a la ciudad, como el derecho a habitar, producir y gozar la ciudad, son todas ideas interesantes, y nadie puede negarse al deporte. El problema es que cuando decimos que eso es un derecho estamos equivocando y debilitando el concepto de derechos. ¿Por qué? Porque los derechos son cartas de triunfo. Lo que nosotros tenemos que hacer es especificar ciertos derechos muy importantes, derechos sociales, derechos individuales y otros más, pero no llenar la Constitución de derechos porque al final eso termina desvalorizando a los derechos. Hoy hubo bastante polémica con la comisión de preámbulo y me gustaría que también si me pudieran explicar la importancia del preámbulo. El tema de los derechos, el problema no estriba en el número de derechos asegurados en la Constitución, sino en el sistema de derechos y la capacidad que tiene la comunidad estatal de dar respuesta a la protección efectiva de esos derechos. Y por tanto, aquí hay estrategias destinadas a la garantía de derechos. Y estas garantías son claves la nueva definición que la Constitución contiene sobre el Estado Social y Democrático de Derecho. Muy breve. El 130 de hechos genera una judicialización inmensa, inmensa, y eso yo creo que es un problema. Esa es una conjetura, Sebastián. No, es un dato. Es un dato. Preámbulo. Las constituciones chilenas suelen no tener preámbulos. La Constitución de 1828 lo tuvo y es un preámbulo que llama a la unidad. Los preámbulos en el mundo son cada día más importantes. Ayudan a interpretar, ayudan a entender la Constitución. El preámbulo tiene que ser un llamado de unidad. Y por esa razón discutir si el 18 de septiembre debe o no estar cuando es una fuerza que nos une es completamente absurdo. O sea, no es poesía. Es paradójico que la discusión sobre el preámbulo se haga sobre la nada, porque hoy día no hay ningún texto de preámbulo aprobado por la Convención. Es verdad. Segundo, el preámbulo es una invocación al ejercicio del poder constituyente del pueblo para hacer definiciones básicas acerca del Estado hoy, acerca de los ciudadanos hoy. Y esto tropieza naturalmente con las cuestiones históricas debatidas. Pero naturalmente el preámbulo de estar contenido en el texto de la Constitución debe ser breve y debe llamar a la unidad y al afianzamiento de la República, del progreso y de los derechos de las personas. Bueno, y con esa nota de unidad entre ustedes dos, porque están de acuerdo en un punto por primera vez. En eso estamos muy de acuerdo. Les agradecemos. La unidad del preámbulo, también la unidad que debe llamar la nueva Constitución. Perfecto. Muchas gracias a los dos, Francisco Zúñiga, Sebastián Soto. Hasta el próximo jueves. Que estén muy bien. Y nosotros, de esta manera, despido aquí, director, a la Cámara 1. Vamos a despedir este capítulo. Ah, no, vamos a ir a una tanda comercial y ya regresamos. Y ahora sí que sí, nos vamos, nos despedimos, pero lo dejamos invitado para nuestro próximo capítulo, el próximo jueves a las 10 de la noche. Vamos a hablar de salud, de acuerdo a lo que aparece en el borrador de la propuesta de la nueva Constitución. Así que lo invitamos a seguir mandando sus preguntas al WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Y también queremos comentarles que este programa, si no lo alcanzó a ver hoy día en la noche, va a ser repetido tanto por Tele 13 Radio, como 13C, como T13.cl. Así que no se lo puede perder, los contenidos están ahí. Coménteselo a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Y nos encontramos todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Radiografía Constitucional. Que esté muy bien. Buenas noches.